El Corazoncito del Alto Mayo 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 Viviendo en mi soledad Viviendo llantos de amor Para encontrarte aquí Me enredaré por mi camino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré en mi camino No puedo ya vivir sin ti Wilson Jiménez Ahora sí Son de carisma Y te busqué de mi soledad Para vivir sin un beso de ti No pienso amor, perderte jamás No dejes que me quede sin ti Volveré nunca a vivir otra vez De tanto que te busqué De tanto que te lloré Hoy te encontré Viviendo en mi soledad Viviendo llantos de amor Para encontrarte aquí Me enredaré por mi camino Buscándote para ser feliz Hoy te encontré en mi camino No puedo ya no puedo ya No puedo ya vivir sin ti Son de carisma Son de carisma